Vamos a escuchar Porque Edgeman no es muy inteligente Ah, es como Doomfist Agus, tenes que sentir la luz del sol Esa es la verdadera disputa del juego Tenes que sentir el sunshine No, no caen en los bugs Uy, la cama de la puta madre No puedes ver nada Encima, no se mueve la velocidad que necesitas Can you feel the sunshine Este es un escenario del Legacy King Este es un cuadrado o algo No, este es el Generations Digo, este es el Generations Segundo O sea Es una pelea final del God of War Si, pero donde agarran la pared Si esta segura Como un boludo 10 kilómetros No, ese shadow Oh no Claro No, de hecho Me ha causado por un ser más aceptable ¿Qué es el perro ese del Metal Gear? Ahora si tienen cabana que nos siguen Ahora si Claro Oh no, mira como salta Y ahora no Oh no, es Metal Gear Rex Dios, insoportable A weapon to surpass the sunshine A weapon to surpass the sunshine Ya esta, ya le ganaste Oh, lo hice? Si Se nota Can you feel the sunshine? Era en la fase 1 Y ahora en el Chagaro Ah La fase 2 arranca con la segunda de Capitana Médica viste Sabe un perro más chiquitito No Bueno, me cae de la puta Nooo ¿Sale un perro más chiquito? Nooo Nooo No Es el mejor juego que hayan visto, observado Tiene que cargar una pantalla de resultados Si Buenísimo ¿Por qué hay que comer el culo de Sonic? Porque no me rias ¿Cuál culo? No tiene culo Bueno, se supieron que estoy hablando con el culo de Sonic Si, de cambiemos de juego Le vamos a cambiar el estilo Si, de no se masturben ¿Otos rings que usas para la vida y los rings que usas para comprar son diferentes? Si Si Misión actor Misión actor Misión actor completada Misión actor completada ¿Es misión o es actor? No entiendo La fuente Si Ta bien Eh, Sonic Para la posteridad Agarra ese ring, Nico No lo sueltes Aferrate al compueta No lo sueltes Tick It's no use ¿Qué? ¿Qué ese? ¿Qué ese? ¿Qué ese? Bobby de... ¿No te quedan vidas por cierto? Bobby de los increíbles Sí Fuera Bobby Sí Eso midió Eso midió Pero creo si para... Nico, ¿qué estás haciendo? No sé No sé No sé El villano Síndrome Bobby Síndrome Síndrome Sergio Es síndrome, boludo, porque te hace lo mismo, tío Bobby te da al tiro Logic ¿Pone que sí? ¿Eh? No, Martín Nadie entendió tu ruido Uno no me lo pucrás y jodidas Ay, tenés que ver todo ¿Se puede asaltear? No lo puedes asaltear Decime que se puede asaltear No lo puedes asaltear No lo puedes asaltear Algo programa la unidad Cañón de la Subbashow No era Windy La carga dura en los que le video igual A ver si podés asaltear Gracias Y ahora ¿Ya arrancó el juego? No Todavía no ¿Está bien esto? No me gusta Silver y su alta bota de lluvia ¿Por qué tenían todos los guantes? Sí Son porque no son guantes Porque la gente no sabe dibujar manos ¿Por qué querés ver sus manos azules y son hijos? ¿Querés ver sus pies? Conta que mierda estás jugando Ahí tenés que Martín de Janico ¡It's not yours! Ahí está la cámara invertida No puedo agarrar la peda No puedo agarrar los otros audicios porque se fueron del límite ¡Es re un fiel! ¡Che! ¡Anda a cagar! ¡Anda a cagar! ¡Anda a cagar! ¡Anda a cagar! Sí, porque antes se quedó sin vida ¡Corre Nico! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre tan rico como puede! ¡No! ¡No! ¡Si hubiera seguido capaz! ¡No! ¡Ico corre! ¡No! 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 ¡Me cago en su mobiliario! ¿Qué posta? Debería romper todo para que no pueda agarrar nada Es que necesitás que agarre algo para pegarle No lo necesitas, ya con lo que te hace, te mato Cuando salto parece que puedo Ahí ¿Te acordás cuando a Sonic lo mataron porque le tiraban una silla? ¡Corre hijo, corre! La barra meaba de Rocío sentó y le tiró una silla Tuve una buena época Me mata como de... No lo ves, prácticamente, que viene hacia vos Así es, astrosa en la cámara Me va a agarrar de vuelta No, 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 no No tiene cooldown en el ataque Me tiene cerca y me agarra ¡Pero la puta madre! Tengo habilidades, ¿puedo hacer algo más? ¿Qué habilidades? Sí, eso es rápido Sacó un rifle y cabal a tiro Porque eso sería suficiente, es rápido No, no tiene nada en la caja, Nico Le va a se agarrar ¡Aaah! 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 Que dijo que esto era una buena idea no fue el hijo de puta que lo largo que lo permitió es de Sonic Team este? es de Sonic Team lo re ligo se caldó se caldó no, no todo si, si, pero son muy salvajes también los gatos se dan cuenta que lo que nos están diciendo verdaderos de Snooby's son el equipo de los desanedores si no, dejate ahora no no, no, no no, no, no que controles que des la cámara esta invertida que diga Jago si y la tuve que dejar en el centro del sornos cuando dices Jago antes te la tiras encima pero donde esta? no, eh? puede estar sin power layer no 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 lo agarra o sea ya no tiene fricción si te conté si te conté si te conté bueno, no la persona eh no 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 Ah, de pedo, ¿eh? ¡Corre! ¡Sé rápido! ¡Be fast! ¡Be strong! ¡Bye bye! ¡Ay, la puta! ¿Había dicho take this? ¡It's no use! ¡It's no use! ¡No puede quedar atacando o algo así! Tiene que dejar que agarra alguna cosa y ahí lo... ¡Ah, beef! ¡Bueno, dale! ¿Un beef short? ¡No! ¡A ver, dame, dame! ¡Esto más! ¡Aaah! ¡Y no me lo pasen nunca más! ¡Agárra el joystick! ¡Martín, te pasé con todo el gozo si estás! ¡Agárra el joystick, Martín! ¡Cargando! Bueno, lo importante es que vamos a 20% del juego cumpliendo la ruta de Sonic ¡20% de la parte de Sonic! ¡El episodio de Sonic! ¡El episodio de Sonic! ¡Ay! ¡It's no use! Fue uno que a jugar todo el juego con golitas Nico, episodio 1. El comienzo. El principio. El principio. Bueno, eh... Hoy me terminé de ver todo, eh... Shoujo Senki. Sí. Y... Y él lo hace bien. Porque el segundo capítulo es el prólogo. ¡Ah! ¡Eso está bien! Capítulo 2. Prólogo. Perfecto. ¿Para, ya terminaste Shoujo Senki? Sí. Tranqui. Tranqui. O sea, solo te queda conseguir la última llave para abrir Sky 4. Con Osuba. Mañana le damos. Exacto. Por si no me quieres ordenar acá ese ánimo. Bueno. Cariño. ¡Ah! ¡Ah! Gracias por la... Consideración. Y... ¡Felicione! ¡Me aparté! ¡Ah! Sí. ¿Tenés? ¡El senador? ¡Eso es una... ¡Vaya la concha tú! ¡No, patio! ¡Oh! ¡No! ¡Uy! ¡Mirá eso! ¡Mirá eso! ¡Ah! ¿Qué va ahí? ¡Jajajajaja! ¡Dios! ¡Uy Dios! ¡Jajaja! 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 Ahí va. ¡Ah! ¡Marillo! ¡Ah! Eh, ¿cómo es eso? No, sí, se lo estaba haciendo a mi viejo para pasarse... Lo que hace el viejo, o sea... Sí, tenía grabaciones de su programa de radio Ah, mirá Se lo tenía todo sin caser Y se armó... Hace poco fue también a un pulso de su página web Y se armó la página web Y se armó la página web Uy, Dios ¡Corre, Martín! ¡Corre, Martín! ¡Corre! 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 ¡No! ¡Corre, Martín! ¡Corre! ¿Para él también puede agarrar adenillos? ¡Corre! 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 Estaremos tres horas, pero peguenla una sola vez cada vez ¡Corre! 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 ¡Tatá tuyo, boludo! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡No dijo la señal! ¡No! ¡No lo dijo! ¡Ahí va! ¡Corre! 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 ¡Ahí va! ¡Ya le sacó la mitad! ¡Ya le sacó la mitad! ¡No! mijajajajajaja ¡Por el otro lado! Más rápido Sentí el Sunshine Sentí el Sunshine, Martín Con el poder del Sunshine Ah, la cagada es que no lo puedes ver Ese es el problema Sí, ese es La cámara no apunta a él Sí, ese se ve En el Sonic Adventure 1 Sí tenía auto-end Bueno, por lo menos te sacó Claro, es como viste cuando te dicen De todas las cosas que podían De todas las cosas que la ungratearon ¿Cómo pudieron hacer para juntar una cosa así? Este no lo tiene, al parecer No, no, nada ¡Eso! ¡Bien! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños de 15! Va a ser tan gratificante cuando Cuando hagamos de vuelta Cuando da la vuelta Una B De boludo que juega de mierda ¡Cumpleaños de 15! ¡Cumpleaños de 15! ¡Cumpleaños de 15! ¡Cumpleaños de 15! Gracias.